Oración Rosario de oro a Dios Padre Nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Padre, envía tu Espíritu, para darnos vida nueva. Oración Ilumina nuestra mente, nuestro corazón y guía nuestra acción. Que todo sea en ti, por ti, y como tú quieras. Amén. Oración El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia. Y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. La flecha de oro, revelada a Sor María de San Pedro el 24 de agosto de 1843. Que el Santísimo, Sacratísimo, Adorabilísimo, Incomprensible, e Inefable Nombre de Dios, Sea por siempre alabado y bendecido. Que sea amado, adorado, y glorificado, en el cielo, En la tierra, y debajo de la tierra, por todas las criaturas de Dios. Y por el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. En el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Ave María de Oro, revelada a Santa Gertrudis la Mayor. Ave María, blanco lirio de la gloriosa y siempre serena Trinidad. Salve brillante rosa del jardín de los deleites celestiales. Oh. ¿Tú, de quién Dios quiso nacer en este mundo? Y de cuya leche el Rey del Cielo quiso ser nutrido. Alimenta nuestras almas con las efusiones de la gracia divina. Amén. Palabras de la Santísima Virgen María, a Santa Gertrudis la Mayor, sobre el Ave María de Oro. A las almas que en vida me hayan saludado con esta oración, me apareceré con gran resplandor en la hora de la muerte. Además, cuando el alma se separe del cuerpo, me manifestaré con hermosura tan espléndida, que el alma sentirá un gran consuelo. En ese instante, experimentará algo semejante a las delicias del paraíso. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo, contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial. Con el divino poder que Dios te ha conferido. Encadena en el infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Amén. Creo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. En las tres primeras cuentas. En la primera cuenta. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Hará que recuerden lo que yo les he enseñado, y les explicará todo. Juan. 14, 26. En la segunda cuenta. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y a quien enviaste, Jesucristo. En la tercera cuenta. Padre, no ruego por esto solamente. Sino también por los que crean en mí por medio de tu palabra. Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos en nosotros sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17. 20, 21. Primer misterio. Tentación y caída. Génesis 3, del 1 al 7. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En las ocho cuentas del Ave María. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. En la cuenta de la gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Castigo del pecado y promesa del Redentor. Génesis 3, del 8 al 19. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En las ocho cuentas del Ave María. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. El reino del príncipe de la paz. Isaías 9, del 1 al 7. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En las ocho cuentas del Ave María. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. El ángel Gabriel anuncia a María la encarnación del belgo. Lucas 1, del 26 al 38. En la cuenta del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. La tentación de Jesús. Lucas 4. Del 1 al 12. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Padre Nuestro, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre Nuestro, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre Nuestro, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto misterio. Jesús, el pan de vida. Juan 6, del 35 al 58. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre, en tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo misterio. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Marcos 13, del 32 al 42. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre. En las ocho cuentas del Ave María. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. En la cuenta de la gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo misterio. La victoria de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11. En la cuenta del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En las ocho cuentas del Ave María. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Padre. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Padre. Que todos sean uno, como nosotros somos uno. Que seamos consumados en la unidad, viviendo, oh Padre. En tu divina voluntad. En la cuenta de gloria. Toda la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Júbilos del corazón de Jesús. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque encubriste estas cosas a los sabios y prudentes. Y las revelaste a los pequeños. Bien, oh Padre. Que así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Ni conoce ninguno al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo 11, del 25 al 27. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por la Paz. María, Madre de Dios, Madre mía, Reina de la Paz. Pide a tu Hijo Jesús me conceda el don de la paz. Ora por mí, para obtener paz. Paz en mi corazón, paz en mi mente y alma, paz en mi familia. Paz con todos aquellos que encuentro en mi camino, la paz de Jesús. Jesús, mi Señor, y Salvador, mi hermano, Rey de la Paz. Acudo a ti con María, Reina de la Paz. Para pedirte humildemente el don de la paz. Derrama sobre mí tu Espíritu Santo de la Paz. Concédeme la Paz, Jesús, paz dentro de mí. Paz en mi familia, paz en cada día de mi vida. Da la paz a mi país, y a cada nación. Paz para todos, paz para el mundo. Jesús, mi mediador con el Padre. Llévanme al Padre para orar por la paz. Padre, Padre de Jesús, nuestro Padre, mi Padre. Vengo a ti con tu Hijo Jesús. En él, con él, y a través de él, oro por la paz. Amén. 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 Gracias por ver el video.